Ah, ¿por qué no usamos el stock ya? Yo creo que me cagare mucho, perdona Hoy vamos a hacer un opposing de una LOL ¿Eso es de ejemplo? No, ¿eh? Y del bueno A Jonathan le ha abandonado por ahí detrás porque me pone de los nervios ¿Qué rollo? Encima de que lo hago con buena intención Estas me gustan un montón A Jonathan a veces le gustan las cosas que yo compro ¡Es el anciano! Es una de la reina de las pandas ¡Hola, chicos! ¡Buenos días, Cocho Platillas! ¿Qué tal estáis? Estoy así con un poquito de sin voz Porque estos días atrás hemos estado mal con la garganta y tal y tengo así la voz un poco tomada ¡Mirad Marti, qué guapa va! A ver, Marti, qué guapa Que aún me preguntáis muchísimo de dónde cojo la ropa de Martina y normalmente siempre lo suelo decir en los vlogs Pero bueno, estas chaquetas de Orchester esta camiseta de Orchester estos pantalones son de Zara y las Converse, que son de Converse Y hoy le hemos hecho así unos muñitos lo que pasa es que llevan un poquito rarunos Vamos, Marti Y papá, que va súper guapo Súper, súper guapo ¡Ay, chico! ¡Ay, chico! Y Mía, bueno Mía va preciosa Que por cierto no es que tengamos un carro nuevo es que nos han mandado las funditas de invierno los de Únicos Bebés que ya saben que también nos la mandaron para, ¿cómo se llama? para el coco cuando nació cuando nació Mía nos mandaron también lo que es el saquito y todos los complementos y bueno, es súper bonito parece que es otro carrito Sí, se va a sobar ya Encima últimamente le ha dado por sobarse así Ven Te abrocho y te pongo la sudadera No, no Te abrocho Esto te olvida Es que Mía Es que Mía Es que Mía es un personaje de los que no hay Ya, ya, bebé Una flor, una hojita seca, Cari Ya, hasta ya Pues eso, que nos mandaron los de Únicos Bebés que ya nos hicieron los complementos del cuco de recién nacido cuando Mía nació que ya lo habréis visto en otros blogs y nos han mandado ahora este para este invierno y para el cochecito pero para la sillita, ¿no? Y es súper bonito os dejaré el link en la cajita de información por si os interesa echarle un vistazo a su web porque todo lo hacen ellas es hecho en España y tienen verdaderas monerías a mí me gustó este y yo elegí este que es el que más me gustó y nos mandaron lo de la capota nos mandaron el saquito que mirad con los pompones que cosa más mona es un saquito súper súper durito o sea, súper calentito, ¿vale? para el invierno luego la cremallera se quita y se puede quedar solo esto para proteger la silla pues para verano, ¿vale? luego nos mandó esto que no sé cómo se llama exactamente pero bueno para proteger esto que es reversible también y esto también es reversible lo puedes poner gris o con los triangulitos hay verdad lo de Halloween que compramos ayer de chuches a ver para hacer truco o trato, ¿verdad? y eso y luego nos mandaron las manoplitas para invierno para que es el conjunto pero ahora todavía no hace frío para llevar manoplas y el bolso al conjunto que también es una monada es como de polipiel y es súper bonito aparte nos mandó una toalla para Martina bordada también súper bonita luego la enseño en casa y una mantita para mía también bordada con el nombre de mía y también con el estampado este de triangulitos súper bonita pues eso cuchuletillas que a mí personalmente me gusta un montón que os dejo el link en la cajita de información por si os interesa vestir este invierno vuestro carrito y a ti que te parece me parece muy bonito ¿a que sí? me parece que tenemos cochecito nuevo me parece que vamos de estreno claro como te manda la capote y te manda todo pues parece que tienes un cochecito totalmente diferente tres minutos tres minutos ya no queda nada ah bueno y nos hemos dicho nuestros planes de hoy nuestros planes de hoy simplemente es ir a Madrid a pasar el día que ha dado una vueltecilla por ahí que hace bastante buen tiempo a comparación de estos días atrás es que voy a pasar de bruja ¿te vas a ir frazar de bruja? sí sí pero me peso si me peso es que bueno el otro día nos mandaron a circular los del colegio de que el día 31 de octubre van a hacer una fiesta de Halloween en el cole con desayuno bueno para ir a desayuno terrorífico todo súper guay y nos dijeron que los niños tenían que ir disfrazados y dice Martina que quiere ir de bruja así que vamos a ver si también encontramos un disfraz para ella ¿ por qué es esto? y ya respondiendo a porque no usamos el stock ya básicamente no lo utilizamos porque es muy cómodo le gusta mucho a mía porque va alta es muy muy cómodo muy ágil de llevar, no pesa nada pero a nosotros la cesta nos viene muy bien porque no tenemos coche entonces cuando yo voy a comprar o voy a por Martín al colo o lo que sea me viene muy bien tener cesta pues para dejar la mochila para dejar la compra entonces al final pues estamos utilizando este, de vez en cuando lo vamos cambiando porque la verdad es que hace muy buen día comparación de esta semana atrás aparte que hace calor es que como que no hace frío que es importante aparte de que como veis que hace sol no hace calor sí, sí, eso está muy bien hace una temperatura muy buena y como esta semana atrás hemos estado mal no hemos hecho nada y que apenas hemos salido de casa pues hoy teníamos que aprovechar el domingo creo que lo primero que vamos a hacer de todo es comer porque ya prácticamente son las 2 de la tarde y ya va viniendo hambre entre que te vistes y te preparas los que tengáis hijos sabéis que los planes se tienen muy muy temprano y ya que es un domingo y ya que es un domingo al... que solo hay un domingo y que se puede dormir pues dormimos un poquito aparte de esta semana Jonathan ha madrugado bastante el pobre así que no lo íbamos a hacer de madrugar esta semana también lo que es que no tienes que hablar de eso oye, no tienes más bien es que te cago te jodas me dice que me ha cagado le ha dicho perdón oye, es que no le he pillado pero es que me va a mirar y... pero no, yo creo que ni le he pillado pero me ha dicho que se acaso pero con cara de plan creo que me ha grabado diciendo perdona y dice joni has visto como me he cagado y le he pedido perdona me he cagado y le he pedido perdona pero sabes es que sinceramente creo que no le daba mira para atrás por si acaso se ha pasado algo madre mía por dios el museo del jamón las calles más famosas de madrid y aquí es donde hacen unos bocatas de calamares súper famosos y siempre hay muchísima gente muchísima muchísima gente creo que si venís a madrid ahí tenéis que ir no sé si lo podéis apreciar pero la cola está por aquí y aquí en el establecimiento de doña manolito se hacen unas colas a partir de ahora de octubre noviembre diciembre pues vende la lotería de navidad porque aquí se reparten muchísimos premios se vende muchísima lotería se supone que da mucha suerte entonces viene gente de otros pueblos de otros municipios a comprar lotería aquí y siempre hay unas cosas impresionantes pero bueno esto no es nada con lo que se monta a partir de noviembre diciembre que bueno pues la cola va por aquí va por aquí y da la vuelta al edificio es una pasada vale o sea doña manolita aquí es algo súper famoso y si vienes a madrid es como una tradición comprar la lotería en doña manolita esto es gran vía que gran vía se caracteriza mucho por por los teatros que hay que caro o sea vosotros os creéis que estas muñecas son están de moda pero de moda 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 entre todas las niñas se agotan enseguida por amazon por la juguetería por todos los lados es que 17 euros es una muñeca que encima no sabes si te va a tocar repetida o si te gusta o si no y es que es una muñeca pequeña que no es muy grande es una pasada que sitio en el bis para comer así que vamos a accedernos en el bis porque hay una tarde apetece una cosa ni otra así que así cada uno en el bis coja lo que quiera porque como en el bis hay que un para elegir para la abrimos vale primero vamos a comer vale ahora cuando nos sentamos a comer otras dos muñecas de esas así que esperemos que no le toque repetida porque ya que después nos ha costado 17 euros espero que por lo menos no nos toque repetida la lol a escúchame eso cuéntale a las chuchupletillas como se llama tu muñeca maricarmen la utiliza así papá porque tienen nombres muy esténticos se llama y papá ha dicho kitty queen y cosas así de hecho pues esta es maricarmen hija y la otra como se llama y la otra sofia a ver si nia no se despierta y nos deja comer y siempre te traen pinturitas verdad hoy vamos a hacer un opposing de una lol que tanto se lleva verdad a ver chicos a joni le gustaría abrirse un canal con martina pero no es rara mala pinta es que es rosa porque me ha caído a la taza que es muy bonita mira ahí hay algo martina hay algo a ver que quiera verlo wow este no le tenemos es que no es piquita es un biberón es un biberón y esa papa ay esa no la tenemos tampoco aquí estamos hay que un gorro mira por vestido de march cuando tiene lo de chanel y si el menú de la liga que le vas a coger de menú tiene finger no me importa eso y de beber agua mira es para poner de pie por aquí es para poner de pie si es para poner de pie mira es super bonita verdad Martina es muy parisina no si 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 he convencido a jonathan y a que no sabéis donde estamos he comido bien para tener un disfraz Es que vaya comida nos ha dado Imposible Comer con ella Y últimamente está comiendo un poco Sí, un granito Es que eres muy adolescente todavía He convencido a Jenny para venir a imprimar Eso se hace por amor, ¿eh? Y del bueno ¿Qué no va a haber? A Jonathan le ha abandonado por ahí detrás Porque me pone de los nervios Le digo, ay mira que jersey más bonito para ti Y me dicen, no Nada quiere, nada le gusta de lo que le digo Ope Pues me voy a mi rollo, oye Es que rollo, encima de que lo hago con buena intención Parece que le molesta Pues eso Estamos en la tercera planta, que es la de hombre Como podéis ver, porque me estoy dando un buen paseo Por aquí, por la zona de hombre Y voy a Aquí, que en la tercera planta de hombre también está El calzado de mujer Que me quiero mirar unas botitas cañeras Para invierno Uf, hay un montón, un montón de gente Ay Nada Pues como él quería mirar las cosas de hombre Tranquilamente Pues yo le dejo a él Y yo me voy a mi rollo Y luego nos llamamos Y quedamos en un punto intermedio Botas me gustan mucho Estas botas altas Lo que pasa Lo que pasa es que yo soy No soy muy alta, ¿vale? Mido unos 65, que sé que muchas me lo habéis preguntado No soy muy alta Entonces tengo la sensación de que al ponerme voltas altas Como que me hace más bajita de lo que soy Estos me han gustado un montón Pero no hay mi talla Yo tengo el pie muy pequeño Tengo el 35 Está a 19 euros Estas me gustan un montón Papá, con la lluvia Sí, eso con la lluvia un poco mal Pero están chulas, ¿eh? ¿Qué te parecen? En color rosa, apalo ¿No? ¿No te gustan? Pero si a ti sí De todas maneras, a Jonathan pocas veces le gustan las cosas que yo cojo No lo tires mía, que te estoy viendo Gracias, hija Madre mía, como para encontrar algo ahí Vamos a ver si vemos ropita para mía Que es la que más justa de ropa va la pobre Muchos vecinos van a pensar ¿Joder, siempre estás diciendo que veis a ver ropita para mía? Sí En realidad es que siempre venimos a por ropita para mía Y nunca al final compramos nada Porque últimamente las cosas que vemos no nos gustan Entonces, pues pocas cosas le compramos Body, pijamas, y eso sí que tiene ya Porque le compramos la última vez en Kiabi Pero es que poca cosa más para salir a la calle tiene Porque lo de Martina, cuando era bebé Martina No le vale Porque mía está más pequeñita Así que... Tiene poco ¿Te va a tener ahí con meter la mano? Es la 3-4 años Pero yo creo que para que le venga bien este año, ¿no? Le va a estar bien No, yo creo que le queda genial, ¿no? Yo la veo muy justa, ¿eh? De manga 3-4 años A mí me gusta un montón Martina Es que quería esta No sé si la veis la del maniquí A ver que veis el cabezón de Johnny Para mía Que también hay verde con el... Corrito rosa Pero la del maniquí no la encuentro Se lo ha encontrado esa para Martina Y me mola, la verdad Me parece que es bastante durita Que está bastante bien ¿Te gusta a ti? Sí, pero no considero que se lo talla Es la 3-4 años No la vamos a coger más grande Porque si no... Que ha nacido Nicolás Que es el hijo de nuestros amigos Bea y Roberto Que ya los conocéis De... De... Que han salido en blog Y queremos llevarle algún detallito Lo que sea Mañana que vamos a ir a verles al hospital Y la verdad es que Jonathan les quería llevar algo así Porque son frikis como Jonathan O como nosotros, ¿no? Y... Y decía Jonathan de llevarle así algo un poquito friki, ¿no? Y el gorrito mola un montón, ¿eh? El gorrito o las manoplas ¿Te mola o no te llega a convencer? Claro, yo decía Este también es gracioso, ¿sabes? Porque te viene con la capa Que lo puedes utilizar luego como... Como babero Creo Ese está chulo, ¿sabes? Ese mola No, pues entonces no Porque solo hay de Superman Voy a mirar por aquí Ay, que tiene para meter las manos Ay, 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 yo lo quiero Es una de las reina de las pandas Mira, Martina Martina, ¿tú quieres una? No, es para mí esta Es una fadica En fadica Pues ya no vamos a ir En realidad ya no hemos comprado gran cosa Se ha hecho largo, ¿eh? Se ha hecho largo, sí Muy grande esta gran vez Este primer Se me ha hecho pesado Porque Martina está súper quejicosa Y súper tontorrona Y cuando una niña está quejicosa y tontorrona Tienes nada más que ganas que irte Y no ver nada Queremos comprar nada Una mantita pequeña para el sofá de la habitación de estudio Unos sujetadores para mí Unos que tienes para Jonathan Y ya está ¿Cómo me gasto los cuartos? Y poco más, ¿no? ¿Qué más? Le parece poco Buenas toallitas que me he encontrado en la caja Y lo de lo gourmet Y una cosita que hemos comprado para Nicolás Y ya está Vamos a comprar alguna cosita más ahora y ya está, ya terminamos Hemos entrado a este H&M a ver si hay disfraces para niñas Porque aquí normalmente suelen haber disfraces para Halloween o para carnaval Perfecto, en este H&M no hay de niños Está justo en la acera de enfrente Porque aquí en Gran Vía hay como 3 H&M Aquí solo es de ropa de mujer y de hombre Así que nada ¿Es un hotel, no? No, unos cines creo que era Sala 1, sala 2 Mira esta puerta Creo que era unos cines O sea, solo con entrar al edificio Es que es muy bonito, mira Yo tengo un vicio muy importante a las Y siempre que vengo a Madrid o a la vaguada o a algún sitio donde hay las Compro y peco en algo Y nos gustan mucho, yo no tenía ni para darnos bañitos Las bombas ¿Verdad? ¿Quién era esta? ¿Cuál cogemos? ¿Esa? ¿Tú tienes estrella? Ay, a mí me gusta la de la galaxia Es que es mi favorita No, pero ya la cogimos una, ¿eh? Pero yo quiero esa, es que es la mejor ¿No vamos a cambiar? A mí me gusta esta, esta es mi favorita ¿Esta va también yo? Esta Hola, ¿cuántos hay Martina? El de estrellita Mira, también hay de Halloween Hola ¿Qué tal? ¿Me pones una de estas para la PC? Sí Y luego, para nosotros Es que no te quieras La quieres llevar tú, se la guardo ahora en casa Sí Pero ten cuidado, es que se rompe Sí, nos da mucho Y luego A mí es que me gusta mucho la de galaxia Porque siempre deja ¿Tienes otra? ¿Vuelta similar, ¿no? ¿Sí? ¿Vuelta cohetes? No, no la hemos visto Tiene como un rollito similar Pero diferente, huele diferente No a piperri ¿Qué rollo? Me trae ahí Porque es lo que tú veas Me gusta Sí, la de galaxia Y otra diferente O esta que tal es También te deja Mira, teníamos puesta Lleva un ratito ya puesta, ¿vale? Entonces aquí no se ve igual Se queda como un cielo Y esto ya se ha deshecho Pero es un aceite de esenciales Las estrellitas Que lleva Que las veas planas Sabe la estrellita Venga, pues esta Si te va Así de una tona también Ay, perdón La de monstruos La bonita por lo menos Sí Había una cara Súper contenta Hemos cogido Una que es de edición especial De Navidad Que es de estrellas Hemos cogido una Que es un cohete Que nos ha recomendado La chica de LAS Hemos cogido Una varita mágica Para Martina Y encima La chupetilla Que nos ha tocado en LAS Era la seguidora nuestra Y nos ha regalado Una bomba súper chula Así que Con ganas de llegar a casa Y probarlas Aunque hoy no las probaré Porque estoy mala Ya me entendéis Las que soy mujeres Que estoy mala Bueno, chupetilla Nos hemos entrado A la tienda GEMA Que creo que se pronuncia así Es relativamente nueva O por lo menos a España He llegado hace poco Y está aquí Por la calle del Carmen Y nos hemos parado Porque es un poco tipo Estilo Tiger Que a nosotros personalmente Nos gusta un montón Porque hay así Un poco de todo Cosas muy graciosas Cosas muy originales Mira, el mes que viene Es el cumple de Martina Y se ha pedido una cocinita Así que vamos a cogerle Cositas de estas Para su cumple Y lo vamos a guardar Para el mes que viene Dárselo Es que mirad que monería Pasteles, tartas Tenedores y platos Una tetera Y sobre todo Lo que más me ha gustado Ha sido La fruta y la verdura Que te viene para cortar Que es súper original Lo vamos a guardar Porque es para su cumpleaños No para ahora Así que nada Voy a bajar ya Y voy a ir apagando Jonathan se ha ido con Martina Para que no vea claro Que le he cogido esto Y si no Porque claro Si vea que se lo he cogido Me lo va a pedir yo Y nos vemos Vamos a estrenar Una bomba Hola que bien huele Huele a fresa Huele a fresa Con una textura gelatinosa Nos ha dicho la chica Y bueno como veis Ya estamos en casa La verdad es que como os hemos dicho No podíamos venir muy tarde Porque mañana Martina tiene core Si que salga a las 8 Yo creo ahora mismo Si Y tenemos que pues eso Bañarla Darla a la esquina Y a dormir Mola un montón Súper bonita ¿Mola? Mira Mira No me Tiene una cosa muy rara ¿Tiene una cosa muy rara? Si La textura ¿Tiene una cosa muy rara? La textura rarilla Mira No le toques el cubo La torma Y esta Esta de aquí Es una edición especial De navidad Es que huele súper bien Huele como a fresa Y Y la verdad A ver Los productos de la simple Dejan un olor muy rico Son muy buenos Son caros Porque son caros Pero bueno Quería decir ¿Cómo se llama? La chica nos ha dado Un montón Un montón de muestras Esta me la ha dado Para pelo graso Luego me ha dado El Fairy Honey Que es champú para Martina Me ha puesto la chica Este le probaremos Con Martina ¿Qué más? Luego me ha dado El Daddy O Que es Champú Brillo Otro más Del Fairy Honey Para Martina Y del Daddy O Que es el del Champú de Brillo ¿Qué más me ha dado Por aquí? Por aquí me ha dado Happy Joy Que es un acondicionador Para pelo Que este tampoco Lo he probado Este que es Un acondicionador Para pelo graso Que tampoco Lo he probado Me ha dado El Snow Fairy Que es un acondicionador Para cuerpo La verdad es que esto No sé muy bien Qué pone Así que Deducirlo vosotras ¿Qué más? Me ha dado Wrap Wrap Exfoliante Que este sí que lo he utilizado Y me gustó muchísimo Un montón Que este si no recuerdo más Es el azul Sí Este huele Genial Es azul Y te viene como Con partículas de sal Y exfolia muy bien Este es el vegan Que es un acondicionador También para el cuerpo Creo Este también creo Que lo he probado Sí Este también huele Súper bien La voy a guardar Y la voy a ir utilizando Y luego Si veo alguno Que me gusta Sobre todo Quería probar De pelo Porque Los productos De las Es ponértelo Y te dejan Un olor Súper rico En el cuerpo Y digo Pues si hay algún champú O algo que me va bien Pues Me lo cojo Pero claro Sí que es verdad Que son carillos Son muy buena calidad Pero son caros Entonces Comprarte así De primeras Un champú Que no sabes Si va a ir bien Con tu pelo Porque yo por ejemplo Tengo Las raíces secas Pero el pelo O sea El cuero cabelludo graso Entonces pues Comprarme uno Que no sé Si me va a ir bien Y gastarme a lo mejor 17 euros Pues como que no Y gastarme a lo mejor Y gastarme a lo mejor Y gastarme a lo mejor Gracias.